Pues la puta, yo extraño a mi abuelita y a mi tío Clemencia, y a mi mamá, a mi papá, me ha metido Bonifacio. Con mirada triste por la odisea que vivió en el desierto de Arizona y en espera de ser reclamado por sus padres, se encuentra Alfredo Chipagua Temoxte, un pequeño que fue localizado por la patrulla fronteriza en uno de los condados de Arizona y llevado al módulo de atención a menores repatriados que tiene Diff Sonora en el puerto fronterizo de Nogales. Soy de Puebla, Puebla, Duraznozla. Pues crucé... ¿En la mañana o en la noche? En la noche, a las seis de la noche, por el desierto. ¿Por aquí, por Nogales? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto caminaste? Una semana. A sus 14 años de edad, Alfredo quería llegar a la ciudad de Los Ángeles, California, para trabajar con su tío en la siembra. Pero el hambre y el frío terminaron con el sueño. Al entregarse el grupo con el que viajaba a los agentes de migración estadounidense. ¿Con cuánta gente ibas? Cuatro. Y yo. ¿Y los regresaron a los cuatro? Sí. ¿Y tú te quedaste aquí en el albergue? Sí, ellos se fueron. ¿Te dejaron? Sí. ¿Cómo te sientes? Mal. Aguitado. Pues la pura, neta, yo extrañé a mi abuelita y a mi tía Clemencia. Y a mi mamá, a mi papá, a mi tío Bonifacio. ¿En algún momento sentiste miedo cuando tú cruces hacia el desierto? No. No sentí miedo. Porque yo quería sacar adelante a mis familias. ¿Pensabas solo en ellos? Sí. Y ahora voy a regresar a mi pueblo. Ya nunca voy a venir acá. Aunque sé, voy a trabajar poco allá. ¿A qué se dedican en tu pueblo? ¿Qué hacen? Sembrar milpa. Cortar leña. Casos como el de Alfredo se cuentan por mil. A decir de la encargada del módulo del menor repatriado, Alessi Cuevas Mayela, diariamente en el módulo de DIV Sonora llegan alrededor de 40 niños y niñas que viven los riesgos de dicha travesía. Algunos de ellos con graves signos de deshidratación y ampollas en los pies. Al momento que los niños llegan aquí, lo primero que quieren es ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me quiero ir a mi casa. Pero al momento que el psicólogo les da la plática y les dice que para qué estamos aquí y que van a recibir atención médica, que se les va a dar de comida, porque muchos de ellos tienen dos, tres días sin comer, ellos ya se sienten en confianza al ver que nosotros estamos para ayudarlos, que no estamos para detenerlos o causarles más frustraciones por las que ya pasaron. Entonces ellos ya se sienten un poco de confianza y se tranquilizan. Aquí recibimos niños desde un mes de nacido hasta 17 años. Dices que la función es reintegrarlos a la familia. ¿Ustedes aquí de qué manera trabajan? Una vez que se hace el estudio social, el menor pasa a lo que es área médica para ver en qué condiciones viene. Si no trae golpes, ampollas por lo que caminó, si no viene deshidratado, con problemas de resfriado, gripe. Sí, ha sucedido. Viene con deshidratados o con muchas ampollas y raspados por todos los matorrales que a veces se caen y todo eso. Después de eso tenemos el área jurídica. El área jurídica va a revisar el caso de cada menor y el seguimiento que hizo el trabajo social para ver si el familiar que lo está reclamando es realmente un familiar consanguíneo. Si son los mismos padres, los abuelos o los tíos. Y ella va a ser el área jurídica va a ser la encargada del egreso del menor. Ante este fenómeno migratorio, Cuevas Mayel explicó que el módulo en ocasiones resulta insuficiente para los pequeños. Los menores que sean repatriados por la frontera de Nogales-Sonora disfrutarán de modernas y cómodas instalaciones a partir de este miércoles. Se trata de un nuevo espacio que tendrá la capacidad de albergar a unos 100 niños y niñas que atraviesan por estas dificultades y que gracias a DIV Sonora la espera de la llegada de sus familiares será más agradable. Bueno, la intención es que los niños obviamente tuvieran un mejor lugar para pasar los días en los que son reubicados en sus hogares originales. No se mejoran las instalaciones con respecto a las que se tenían, que se sientan pues un poco más libres, tienen su cancha de básquetbol, con sus porterías, tienen su área de juego, su patio central. No se les olvide ser niños. Así es. El edificio que consta de casi 4.000 metros cuadrados y 983 de construcción estará ubicado sobre el Boulevard San Carlos en la ciudad de Nogales, Sonora. Desde Nogales, Sonora informan en la Cámara Ramón Ballesteros. Cecilia Cartas, Noticias Telemax.